Piensen en esto, la tarde de hoy me encuentro nuevamente en este hermoso parque para ofrecerles a ustedes una hermosa vista, un hermoso paisaje, un hermoso escenario para hacer mis comentarios, pero esa no es la razón principal esta tarde, ya son casi las 8 de la noche y yo no pensaba venir hoy, pero tuve que escapar, literalmente escapar de mi propio ambiente, tóxico, de mi propia casa, no porque mi casa se haya vuelto tóxica el día de hoy, se volvió tóxico el internet y la mejor forma, como ya lo había dicho en videos anteriores, para salvarse y curarse de eso, es venir aquí un rato y apreciar la naturaleza, respirar un rato y no me importa que oscurezca, dejaré de hacer videos cuando ya no se vea en la cámara, pero aquí me quedaré a fin de cuentas, el sendero está abierto y mi casa está justo aquí, ya lo había dicho, si no fuera porque estamos en una cañada y que está enrejado y muy muy casi imposible de acceder, a menos que uno sea muy intrépido, podré irme caminando por aquí, escalar la cañada y estar en casa en menos de 5 minutos, 5 máximo, en fin, porque estoy aquí escapando de la toxicidad del internet, el día de ayer me fui a hacer videos para ustedes en el Comic Con de Nanaimo y aunque muchos de ustedes sé que lo aprecian y lo agradezco mucho, muchos otros se dedican a trolear y a joder insistentemente y eso a mí me hace mucho daño, no lo puedo evitar, si me dañan y por eso estoy aquí para desintoxicarme de ese ataque de hoy, a final de cuentas podrán dañarme lo que quieran, pero como hoy yo puedo apagar el internet y venir a desintoxicarme aquí, sin embargo, sus vidas podridas, mediocres, insignificantes y envidiosas lo seguirán siendo. Uno no se puede deshacer de sí mismo y ustedes dentro de sus vidas miserables, troles, no se pueden deshacer de ustedes mismos, ni siquiera aventándose de un puente, porque el karma los va a perseguir hasta la eternidad. sin embargo, yo ya estoy tranquilo, mis 10 minutos de caminata y mis 5 minutos para buscar un lugar para hacer un hermoso video, me han quitado ya más del 50% de esa mala vibra que algunos de ustedes me infligieron. Muchos de ustedes han insistido en que ignore a los troles, que no vale la pena, que eso es lo que quieren, que se alimentan de la atención y del daño causado. Y es cierto, tienen toda la razón, de eso se trata el trolleo. Pero, no se crean, es bien importante hacer estos videos y denunciar y hablar de los troles, porque es ahí donde uno puede analizar el porqué la sociedad está tan decadente, tan insalvable, tan irremediablemente perdida. Los videos que hice ayer en el Comic Con, los hice por placer, me gusta hacerlos. No me importa si quedaron bien, si quedaron mal, si son de su gusto, de su disgusto. Lo impresionante es que me quitaron 50% de mi tiempo de disfrutar realmente del Comic Con. Y tuve la suerte de entrevistar a un actor, a un actor reconocido, con una trayectoria impresionante, como actor, como escritor de guiones, como director, como músico. Yo mismo no lo reconocí cuando lo vi a primera instancia, y la prueba está en el primer video que hice del Comic Con ayer, en donde yo mismo digo que no sé quién es. Y tuve el privilegio y la fortuna de entrevistarlo y enterarme de quién era. Y ahí está la entrevista. Y tuve también la suerte de seguirlo en algunos comentarios que hizo con grupos de gente. Y es muy triste encontrarme con que seguidores de mi canal, fieles defensores y admiradores de mi persona y mi canal, se atreven a venir y decir que hago videos muy aburridos, que mi acento en inglés es horrible, que el actor que entrevisté ni en su casa lo conocen. Déjame decirte Angie que tus comentarios son muy decepcionantes, pero no me sorprende nada. Desde un principio, cuando me troleabas, yo ya sabía qué clase de persona eras. Lo que me sorprendió es que empezaras a despertar y me dio gusto. Y yo sé que así como tú, mucha gente que viene y trolea a lo estúpido, por ignorancia, por falta de cultura, por nacos, por falta de educación, de moral, de sensibilidad, por falta de todo eso, aunque se den cuenta de su grave error y de su estupidez al venir a joder a alguien que les ofrece su tiempo, contenido valioso, y que ustedes son tan irresponsablemente nacos, acabo de ver venados, wow, qué hermoso, corriendo, y que ustedes son tan irremediablemente incultos, como para no apreciar y atesorar ese contenido, ese valor, tampoco serán capaces como para venir y ofrecer una disculpa a la molestia que causan al venir a hacer esos comentarios tan imprudentes, tan irresponsables, tan fáciles, yo no tengo ninguna obligación de estar aquí, ¿saben ustedes? Y ese troleo del día de hoy por parte de Angie me hizo volver a replantear que debería de cerrar el canal o no cerrarlo, simplemente dejar de producir videos y enfocarme al 100% a mi trabajo artístico, el cual ahí está, el internet está lleno de pruebas de lo que soy, me importa un carajo aquellos que digan que no soy nadie, que mi trabajo no vale, que en mi casa me conocen también, vuelvo a repetir esa frase, yo sé quién soy y conozco mi esfuerzo, yo agradezco mucho a las dos Tatianas, a las dos Raqueles, a Antonio, a Octavio, a Salvador, a Mari, por su apoyo, y es por ustedes por lo cual sigo aquí haciendo videos, y me apasiona hacerlo, pero es muy pesado, es muy pesado, por ejemplo, leer, hace menos de una hora todavía, que Angie me me comenta, estoy buscando la palabra, como que me quiere manipular diciéndome que ella estaba a punto de convertirse en mi patrocinadora permanente, supongo que a través de Patreon, Patreon, pero que ya no lo iba a hacer porque le dije sus verdades, aunque, yo les he dicho que es su obligación moral convertirse en patrocinadores de YouTube, del canal que quieran, no se los puedo exigir, no es su obligación, es voluntario, si lo van a hacer o no lo van a hacer, no vengan a cantarlo, si su vida es miserable o son muy felices, no me interesa, es su vida, pero si se levantaron con ganas de joder, vayan a joder a otros, porque hay muchas opciones, puedo quitar los comentarios y que ya nadie pueda venir a comentar y que ya nadie pueda ponerle like o dislike, puedo dejar de producir videos y dedicarme a buscar un lugar donde comenzar a pintar o abrir un Patreon o un GoFundMe o un Kickstarter para pedir dinero a gente que aprecia el arte y comprar material para comenzar a pintar muchas cosas. Hay quien por ahí también se atrevió a decir lo de las despensas, que yo soy un mal ejemplo de mexicanos viviendo en Canadá que al ir y pedir las despensas que otra gente necesita estoy poniendo en mal el nombre y el prestigio de los mexicanos idiotas idiotas que no saben quién soy que no saben lo que yo he aportado en 15 años a este país y que además soy ciudadano de este país soy canadiense a mí no me importan sus putos comentarios troleros a mí me importan comentarios como los que hizo un juez en la corte un día felicitándome y apreciando mi trabajo y felicitándome por mi acento y por mi amplio y profundo conocimiento del inglés ¿eh? Angie un juez o un comisario también ahí en la corte un comisario de la corte que después de haber hecho mi trabajo durante varias horas en un juicio me felicitó por la manera enfocada tan profesional con la cual yo hacía mi interpretación o los comentarios que yo recibo cada vez que he hecho una exposición de arte aquí o cuando la gente descubre mi trabajo artístico hecho aquí en Canadá o hecho en México durante la década de los noventas eso es lo que me importa me importa me importa la crítica negativa pero seria no estúpida así que son bienvenidos a retirarse de mi canal aquí mismo estoy aceptando y no puedo negar que si me afectan sus troleos y más de gente que yo pensé que realmente me apreciaba pero no me van a detener están locos si creen que yo me voy a rendir por sus troleos por sus estupideces por su envidia no cuenten no cuenten con ello en ningún momento pensé en detenerme en ningún momento y no lo voy a hacer hay gente que aprecia mis videos y mi contenido si mis videos no les gustan no los vean carajo quien chingados los obliga pero no vengan a hacerme perder el tiempo leyendo sus pendejadas de comentarios si no saben quien soy o creen saberlo lleguenle de aquí no me van a llenar de toxicidad ya les dije que por eso estoy aquí desintoxicándome de su pinche humor caguengue no los aprecio en mi canal y Angie mejor piensa las cosas porque si realmente crees tener un valor humano aceptarás que la cagaste y te disculparás si no hoy mismo quedas bloqueada de todas mis redes sociales y gracias a todos aquellos que si aprecian mi trabajo tenía que hacer este video primero era importante necesitaba desahogarme piensen en ello que si no 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 no